El cese al fuego temporal en Ucrania impulsa a las acciones globales. Posible reunión entre oficiales rusos y ucranianos para este jueves. El presidente ucraniano desiste de unirse a la OTAN. Las acciones europeas registran su mejor sesión diaria en los últimos dos años. Los bienes básicos retroceden a la baja. Vamos a ver a continuación lo que ha estado sucediendo los mercados financieros con el conflicto en Ucrania y lo que nos espera hacia cierres de esta semana. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker ActiveTrace. Los ministros del exterior de Rusia y Ucrania se reunirán este jueves. Eso ocasiona que aumente el optimismo en las acciones globales por un posible cese al fuego temporal en Ucrania. El presidente de Ucrania dice que los planes de unirse a la OTAN se han enfriado. Sus comentarios aumentan las probabilidades de una salida diplomática al conflicto en Ucrania. Precisamente una de las demandas de Rusia era que Ucrania desistiera de unirse a la OTAN. El presidente Zelensky de Ucrania está dispuesto a llegar a un acuerdo con el presidente Putin de Rusia. Adicionalmente, la Unión Europea propone un paquete de ayuda económica para el sector energético. Europa podría emitir bonos de energía y defensa, lo cual a su vez ha estado apoyando al euro. Todos esos factores se combinan para aumentar el apetito por el riesgo en los mercados financieros. Técnicamente, las acciones estaban sobre extendidas a la baja y estaban propensas a una corrección alcista. En realidad, los inversores estaban esperando cualquier excusa para comprar los sectores que más han sido golpeados desde el inicio del conflicto en Ucrania. El dólar retrocede a la baja debido a que ha dejado de actuar como instrumento refugio al aumentar el apetito por el riesgo en los mercados. El euro y la libra regresan al alza. En Latinoamérica, las divisas también se fortalecen frente al billete verde, excepto el peso argentino. Los bienes básicos retroceden a la baja tras la fuerte subida que han tenido recientemente. El aluminio, el cobre y el trigo llegaron a máximos históricos antes de corregir a la baja. Los metales preciosos que también estaban actuando como instrumento refugio retroceden hacia abajo. El crudo aparentemente ya había descontado la prohibición del crudo ruso por parte de Estados Unidos. Y es por eso que, aunque intentó subir un poco, retrocede rápidamente a la baja al aumentar el apetito por el riesgo en los mercados. Los bienes básicos estaban técnicamente sobreextendidos al alza. El petróleo WTI cae más del 6% durante la sesión del miércoles, pero aún así mantiene una ganancia semanal del 2,83%. En Estados Unidos, el que más subió fue el Nasdaq, con una ganancia del 3,59% durante la sesión del miércoles. Los inversores están aprovechando para comprar las acciones de tecnología, las cuales han sido las más golpeadas desde que empezó el conflicto en Ucrania. En Europa, los que más suben son el DAX de Alemania y el K40 de Francia, con ganancias de más del 7% durante la sesión del miércoles. El Fusi Mi de Italia sube casi un 7% y el IBEX 35 de España sube un 4,88%. El Fusi 100 de Reino Unido sale de la zona de corrección, pero choca con la media mueble exponencial de 200 días, donde podría encontrar algo de resistencia. El DAX de Alemania, el K40 de Francia y el IBEX 35 de España también salen de la zona de mercado bajista. Pese al cambio de dirección en las acciones y en los bienes básicos, la incertidumbre se mantiene en los mercados con el conflicto en Ucrania. La aversión al riesgo podría regresar en cualquier momento. Los mercados se quedan ahora atentos al comunicado del Banco Central Europeo de este jueves sobre política monetaria y tipos de interés. Es posible que el Banco Central no implemente ningún cambio hasta finales de este año. Tenemos el gráfico diario del Nasdaq y vemos cómo el Nasdaq regresa por encima de la zona de los 13,270 puntos, pero no llegó hasta los 14,000 puntos. Pese al retroceso alcista en el Nasdaq, vemos que acá arriba se confirma el cruce de la muerte, con la media mueble exponencial de 55 días cruzando por debajo de la media mueble exponencial de 200 días. Esto nos indica de que el Nasdaq podría continuar cayendo, pero para mantener esa tendencia bajista debería romper por debajo de los 13,000 puntos. Sobre el gráfico diario del FTSE 100 de Reino Unido, vemos que el índice sale de la zona de corrección por encima de los 6,921 puntos. Llega hasta la media mueble exponencial de 200 días en los 7,206 puntos donde encuentra algo de resistencia. De rebotar de aquí hacia abajo, es posible que la zona de los 7,000 puntos actúe como soporte para el FTSE 100, pero de romper esa media móvil hacia arriba, su próximo nivel de resistencia podría estar en la media mueble exponencial de 55 días alrededor de los 7,380 puntos. Sobre el gráfico diario del DAX de Alemania, vemos que el índice regresa por encima de los 13,700 puntos, que es donde está la media mueble exponencial de 200 semanas. Sube exactamente hasta la zona de número entero en los 14,000 puntos donde encuentra una resistencia. Es posible que de aquí intente rebotar otra vez hacia abajo, ya que en el DAX de Alemania también se ha formado un cruce de la muerte, y el instrumento podría continuar cayendo. Pero de confirmar una ruptura real por encima de los 14,000 puntos, su próxima zona de resistencia podría estar alrededor de los 14,670 puntos. El IBEX 35 de España vemos cómo acelera su impulso alcista y sale de la zona de mercado bajista. Sube por encima de los 8,000 puntos hacia los 8,141 puntos, pero esta zona de los 8,384 puntos podría actuar como resistencia. Este nivel es la zona de corrección para el IBEX 35, y de superar este nivel estaría saliendo de la zona de corrección. Pese al retroceso alcista en el IBEX 35, en este índice también se mantiene la tendencia bajista todavía, ya que la media model exponencial de 55 días tiene un buen ángulo de inclinación a la baja. Sobre el gráfico diario del índice del dólar, vemos cómo el dólar retrocede hacia abajo, llega a la zona del 98.00, en donde podría encontrar un soporte y rebotar de aquí hacia arriba. Pese al retroceso bajista en el índice del dólar, la tendencia al alza todavía se mantiene. El oro retrocede a la baja como dijimos anteriormente y cae por debajo del 1975, pero todavía existe la posibilidad de que esta zona actúe como soporte para el oro, ya que en este instrumento también se mantiene la tendencia al alza. De regresar hacia arriba es posible que el 2000 actúe como resistencia para el oro, o de continuar retrocediendo hacia abajo, el 1950 podría actuar como soporte. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI, también podemos ver el retroceso bajista que ha registrado este instrumento, llegó hasta la zona de los 106 dólares por barril, pero es posible que se consolide alrededor del 110.00. El petróleo WTI y el Brent también mantienen la tendencia alcista pese al retroceso que han hecho últimamente. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria. ¡Gracias!